Llega a Popayán, terapias trébol, especialistas en la buena práctica de la tradicional cultura oriental, verdadera técnica milenaria aplicada al mejoramiento del cuerpo humano, acupuntura, moxibusión, quiropraxia, rehabilitación y fortalecimiento de tendones, nervios, músculos, huesos, salud mental y rehabilitación de lesiones deportivas, regeneración celular con la ciencia epigenética de Actis, valoración con cita previa al 316-687-3410, carrera octava, número 26 AN35, portales del norte, Popayán. Muy buenos días, mi nombre es Guido Yaumín, bienvenidos a Terapias Trébol. Hoy voy a explicar acerca de las vértebras de la columna y hoy día me concentro especialmente en la C7, que es la vértebra de la cual nos toca el día de hoy. Bienvenidos. La C7 es la última vértebra de nuestra zona cervical, de la cual produce energía. Entonces, esta vértebra está ligada, mediante su sistema nervioso central, a nuestras manos, codos y brazos. El caso es de que si nosotros tenemos algún problema en cualquiera de estas vértebras, las consecuencias pueden ser según la zona. En este caso, C7, manos, codos y brazos. La mayoría de las personas que han tenido accidentes o un estrés elevado que haya hecho que esta vértebra se inflame, va a tener las consecuencias de nuestras causas y dolores, en este capítulo que estamos explicando, acerca de las manos, codos y brazos. En este caso, la pregunta de interrogación. ¿Usted tal vez tiene dolores en las manos, codos y brazos? Bueno, cada quien queda con ese criterio personal. Entonces, nosotros sabemos que esto está relacionado a esto y las consecuencias son de que nuestra energía es la que baja. Así como la C7 y el resto de vértebras trabajan en función, en unión. Entonces, cuando mostramos o demostramos que hay un cuadro como estos crónicos, sabemos que los problemas cervicales arrastran todo este conjunto de zonas que afectan en nuestras causas y dolores. ¿Sí? Y también nuestras emociones, de las cuales llevan, ¿ya?, a que nuestra energía baje. La energía de nuestro cuerpo baja por esta inflamación. El estrés más la inflamación produce lo que nosotros llamamos enfermedades. Gracias. Bienvenidos a Terapia Estrébol. Nos vemos en el próximo episodio. Llega a Popayán Terapia Estrébol. Especialistas en la buena práctica de la tradicional cultura oriental. Verdadera técnica milenaria aplicada al mejoramiento del cuerpo humano. Acupuntura, moxibusión, quiropraxia, rehabilitación y fortalecimiento de tendones, nervios, músculos, huesos, salud mental y rehabilitación de lesiones deportivas. Regeneración celular con la ciencia epigenética de Actis. Valoración con cita previa al 316-687-3410. Carrera octava, número 26 AN35, Portales del Norte, Popayán.